Aguacán actualiza y renueva su aplicación Aguacán Contigo para realizar operaciones y consultas de manera sencilla y práctica, así como fortalecer la atención del cliente con la información actualizada, noticias y avisos instantáneos de interés para la comunidad. Aguacán Contigo está disponible para su descarga gratuita a través de Play Store y App Store. Con esta herramienta tecnológica se busca brindar más y mejores opciones a los clientes sin la necesidad de salir de casa, lo que hace posible realizar el pago de su servicio de una forma segura, rápida y en cualquier lugar. A través de la app, los clientes podrán comunicarse rápidamente con la empresa, así como recibir alertas y notificaciones de su servicio, conocer a detalle los movimientos de sus contratos, consultar su saldo, controlar su consumo y verificar el historial del mismo, lo que permitirá generar conciencia del uso y cuidado que se le está dando al vital líquido en cada familia, así como promover metas de ahorro. Otro de los beneficios con los que cuenta la plataforma es la realización de reportes de fuga o cualquier problema relacionado con el servicio de agua que brinda la concesionaria en los cuatro municipios donde opera. Asimismo, los clientes podrán encontrar cuáles son los centros de atención y puntos de pago más cercano, conocer los requisitos para realizar trámites, consultar las últimas noticias acerca de Aguacán y contactar a un ejecutivo vía WhatsApp. Para Notivision, Osman Betancur. Gracias. 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 Gracias.